¡Ale! ¡Ale! De los brazos que te disto Seguro que hay alguno que recuerdes Si tu manita dice que me dio muerte Y ahora resulta que hasta la memoria pierde Estoy seguro que las noches te recuerdas Y los labios tú te muertes En los brazos que te disto Seguro que hay alguno que recuerdes Si tu solita fuiste que me dio muerte Y ahora resulta que hasta la memoria pierde De los brazos que te disto Seguro que hay alguno que recuerdes Si tu solita fuiste que me dio muerte Y ahora resulta que hasta la memoria pierde Estoy seguro que hasta la memoria pierde Estoy seguro que las noches me recuerdas Y los labios tú te muertes ¡Bravo! ¡Bravo!